Música Hey que onda gente como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok, el dia de hoy tenemos un unboxing, estreno, no lo se, tenemos moto nueva, intro nuevo Y pues obviamente también vamos a estrenar casco, mi casco ya esta viejito Ya va a cumplir este año 5 años desde que me lo dieron Ese casco fue un regalo de cumpleaños, el que me dieron, el que ya todos conocen, el Shaft Leigh Heart Evo Este, es un casco que me encanta bastante pero, pues los cascos tienen una fecha de caducidad Aproximadamente de 5 a 8 años dependiendo mucho la marca Y pues este año ya le toca, aparte de que también ya he tenido unos que otros accidentes con ese casco Afortunadamente nunca se golpeó como tal el casco con el pavimento Pero pues aún así ya es momento de cambiarlo Y como les decía, si ya, miren este es mi casco Fue de los primeros Shaft en llegar a México Y la verdad me encantó Si notan ya la pintura de la baba o de los dientes del lagarto Ya se ven muy opacas a comparación de cuando estaba nuevo Y pues si, ya necesito un cambio Ya estas cosas luego se le salían, se rompían Bueno, ya no se mantenían bien Y la mica también ya la tengo muy rayada Entonces este casco hermoso que neta voy a apreciar mucho Porque fue un regalo que me hicieron en mi cumpleaños mis compañeros de preparatoria Wow, en serio, si alguien de ustedes está viendo esto, muchas gracias En serio lo aprecio mucho Pero ya es momento de cambiar Este casco vio muchas experiencias buenas, malas Muchas motos Pero ya es momento de cambiar Y pues que casco vamos a estrenar el día de hoy Pues estuve viendo varias marcas Y pues me ganó la emoción Porque pues obviamente ustedes saben que ya nos quedamos con la Dominar 400 Y dije, este casco va perfecto con la moto Y pues como les dije, quedé muy satisfecho con la marca Shaft Pues tenemos nuevo casco Aquí lo podemos ver No va a ser un unboxing Porque cuando me dieron el casco les dije que solo me diera la bolsa Y los manuales Así que vamos a verlo Es un Shaft, también es uno de la marca Shaft Pero pues de los nuevos Así que vamos a abrirlo Ok Tenemos Este es el Shaft Snake Es el Shaft Serpiente ¿Y por qué agarré este? Por dos razones Lo agarré Bueno, tres razones más que nada Uno, porque es verde Y combina perfectamente con la Dominar 400 Y dos, porque pues obviamente su nombre lo dice Snake Muchos, como saben, que me siguen en Instagram y en TikTok Yo y en Gmail Soy Andy Snake Castillo Andy Serpiente Castillo No sé por qué lo hice En su momento en Instagram no podía poner Andy Castillo Y puse Andy Snake Porque me gustaba mucho el juego de Solid Snake Y porque Snake en inglés se escucha muy bien Entonces pues ya matamos un pájaro de un tiro Y porque este casco tiene la certificación SE Este solo tiene la DOT Y este ya tiene la SE La certificación Europea Pero así que vamos a verlo Y lo que me gustó es que tiene Pinlock Ya integrado tiene Pinlock Y lo que puedo notar a diferencia del anterior Este es mucho más liviano que este Sí, un poquito más liviano O tal vez será que como es nuevo No sé, lo siento diferente Así que pues vamos a las tomas épicas Porque pues aquí no se va a ver muy bien Y sí, lo compré en talla mediana Porque yo soy mediano Y como es la misma marca Se respetó bien De todos modos ya me lo probé Y me queda muy bien Me queda ajustado Porque este ya se estaba haciendo aguadito Entonces pues ya tenemos nuevo casco Compré la mica clara Porque sí es cool traerla negra Pero en la noche luego no ayuda mucho Y pues vamos a ver que trae la bolsita Trae pues pocas cosas, ¿no? Trae la funda que es muy útil Yo soy muy fan de estas bolsas La de este casco, el primero Me salió muy buena Y pues lo que nos traen ahora Las nuevas, los nuevos stickers El de Ride Fast Never Last Muy padre Se los pondré a la Dominar En algún momento Y la, el, pues, ¿qué será? El sello de garantía De que trae un pinlock Y el pinlock es para que no se nos No se nos, este, empañe El interior del casco Y pues sí, eso es todo Ya no hay nada más Le digo, no pedí caja Así que vamos a quitarle esto Para poder hacer las tomas épicas ¡Gracias! 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 Ya llevo probando el casco Shaft Snake Aproximadamente ya una semana Y creo que ya puedo decirles Mis conclusiones Mi experiencia tal vez Obviamente pues Voy a pasar más experiencias Con este casco Pero Les puedo decir la que llevo Hasta el momento Que me parece A comparación de El casco anterior Que también es Shaft Pero Si noto una diferencia Muy, muy Marcada Entonces Lo principal que les puedo decir El peso El peso del casco Es muy ligero Vean Me puedo mover con facilidad Lo siento muy liviano Lo cual eso es bueno Para poder Mirar hacia La derecha Hacia la izquierda En algún momento Pues bueno Obviamente para eso Tenemos los retrovisores Pero en algún momento Que el retrovisor No alcance A darnos Esa visión Pues movemos Un poco la cabeza Y Y tendremos Este Una buena visión Porque el casco Tiene Una gran apertura De visión Lo cual me parece Muy bien Para andar en ciudad Porque hay veces Que hay cascos Que nos quitan Un poco de visibilidad Hacia las Como se diría Hacia el rabillo del ojo Hacia nuestra Vista Periférica Tal vez Lo cual me gusta El detalle del pinlock Se me hizo muy bueno La verdad Nunca había tenido Un casco con pinlock Muy recomendado Ya cuando lo tienes Ya Creo que va a ser imposible Que no lo Vuelvas a utilizar Se me hizo muy útil Y Bastante genial Que ya venía Incluido con el casco Muy bueno Les digo Ahorita estoy fascinado Con el casco Muy Muy recomendable Y si noto una Les digo Si noto una gran diferencia A comparación De la anterior Que la anterior También es marca shaft Pero fue de los primeros shafts De llegar a México Entonces La certificación Pues es diferente Es DOT Este ya tiene certificación SE Lo cual me gustó Que más Este ya trae el pinlock Que el otro no trae pinlock Compré la mica clara En este Porque En la noche Es muy difícil Ver con la otra Y Siempre tenía que ir Con la mica abierta Entonces En esta ocasión La compré clara En el día Casi no me gusta Pero Pues no es algo Como que Se sufra mucho ¿No? Ves con mucha claridad Tal vez no te ves Tan cool tú Con el casco Pero Pues son Sacrificios Que uno debe hacer ¿No? Otra cosa Que me gusta De este casco El diseño Obviamente me encantó Pero me gustó Que me diera Toda la protección Y seguridad Y las prestaciones Más el diseño Perfecto Estuve Estuve checando Otros cascos Unos Un poquito más caros Otro un poquito Más económico Pero este Creo que Pues estuvo bien Aparte de que Combina muy bien Con la moto Eso fue el plus Que combina bien Con la moto Y me da muchas Prestaciones En tecnología En cuestión de pinlock Las ventilaciones Sirven bastante bien Me siento fresco A comparación Del otro Como que No sentía mucha Diferencia Ante Ante Las ventilaciones De aquí arriba De la calota Yo si la siento En estos momentos La cierro Y se siente como Entra un poquito De viento También la que está aquí Ahorita no la siento Porque traigo la cámara Pero la puedo abrir Y si se siente Un poco el viento Y pues ¿Qué más les puedo decir? Me gustó Me costó Dos mil Cuatrocientos Dos mil cuatrocientos pesos Pero lo compré En una tienda departamental En Liverpool Entonces eso eleva mucho Su precio Pero creo Creo que lo puedes conseguir Desde mil ochocientos Mil setecientos pesos Lo cual Si es ese precio Más todo lo que te está ofreciendo Es una ganga Muy buena Muy recomendable Pero también Dos mil trescientos No se me hizo tan caro Para un casco Con estas comodidades Y prestaciones Entonces Pues es el casco Que van a estar viendo En el canal Ya el otro La tenía que retirar Obviamente Porque pues ya Ya va a caducar Y espero Y nunca tener Que estrenarlo Este casco En el suelo Espero nunca hacerlo Pero pues Ojalá Y funcione bien Les digo Me siento muy cómodo Muy ligero Está muy ligero Tiene una buena visión Y si Les recomiendo bastante Hay diferentes colores Está este verde Rojo Como morado Morado negro Morado azulado No se como explicarlo Como mamba negra Como se lo puedo decir Y están en color brillante O sea En acabado brillante Y en acabado mate A mi en lo personal Me gustan más Los acabado brillante Pero Este si No es patrocinio Ojalá algún día Shop me patrocine Ya es mi segundo Casco Shop Y pues nada amigos De todos modos Si estoy comprando Otro casco Lo compartiré con ustedes Si les recomiendo Mucho este casco Ante otros De tal vez otra marca Económica Ya veremos Con el tiempo Probaremos el COP KC1 Los COP Anterior El Shivalva El Tlatuani Yo no los recomiendo Pero pues Habrá que ver El KC1 Cómo se comporta También He recibido Buenas recomendaciones De los cascos MT Y pues nada A ver si ya después Compraremos No sé Un Nolan Un AGB Y a ver Y a ver Cómo Cómo Se comporta Esto Y pues nada Amigos Creo que Eso sería Todo Sobre Sobre Mi casco Pues nada Yo soy Andy Castillo Y nos vemos En otro video Y bueno Les digo Amigos Este ha sido El video Yo soy Andy Castillo Denle like A este video Si les ha gustado Y compártelo Con un amigo Pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo Siga Nuevo video Y pues nada Sígueme en mis redes sociales Aquí les voy a estar dejando Andy En Instagram Andy Castillo En Facebook Y Andy También En TikTok Y pues nada Amigos Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao